ARMY siente que Jimin y Suga de BTS fueron desairados injustamente en los 2023 Billboard Music Awards Jimin no ganó nada a pesar de recibir la mayor cantidad de nominaciones para un artista coreano Veamos qué es lo que está sucediendo Los Billboard Music Awards 2023 también conocidos como los BBMA 2023 se llevaron a cabo el domingo por la noche y algunos de nuestros artistas de K-pop favoritos fueron nominados ARMY estaban especialmente emocionados por las nominaciones de BTS Suga fue nominado como mejor artista de gira de K-pop Jimin como mejor artista de K-pop mundial Like Crazy de Jimin como mejor canción de K-pop mundial y canción más vendida Seven de Jungkook Fit Lato como mejor canción de K-pop mundial y Face de Jimin por mejor álbum de K-pop Sin embargo Jungkook fue el único de los miembros de BTS que ganó su nominación haciendo historia Si bien los ARMY estaban felices por Jungkook muchos estaban decepcionados de que ni Jimin ni Suga ganaran sus merecidas nominaciones Algunos incluso sugirieron que la entrega de premios estuvo amañada Mientras que Suga solo recibió una nominación por Suga Auguste Day Tour ARMY señaló que fue una gira histórica merecedora de reconocimiento La gira de Suga se agotó en cuestión de minutos Suga Auguste Day Tour D-Day La gira con mayor recaudación de un K-solista Todas las fechas agotadas Las fechas del visa están agotadas en preventa Estoy muy orgullosa de Yoongi por darlo todo y traer arte y talento al escenario No darle su merecido premio cuando él fue el motivo de tal categoría de premio en primer lugar Es un punto bajo nuevo pero muy esperado en las entregas de premios occidentales Pero la gira D-Day Tour de Auguste D fue icónico Tras estos comentarios ARMY también se encuentran asombrados de que aunque Jimin fue el artista coreano más nominado en los Billboard Music Awards no ganó nada Señalaron que su música solista logró muchos logros importantes que bien merecen una victoria Entonces sienten que fue totalmente desairado Odio los Billboard Music Awards Le dieron a Jimin tantas nominaciones sin intención de premiarlo Billboard Music Awards es malvado hasta la médula Jimin fue el artista coreano más nominado en los Billboard Music Awards y se va sin nada Se marcha con las manos vacías Estoy loco ¿Alguien puede decirme cómo Jimin fue el solista K más nominado en los Billboard Music Awards y no ganó ni un solo premio? Estoy viendo todo esto ahora y estoy desconcertado No lo entiendo Pues Like Crazy logró llegar al número 1 en Hot 100 ¿Y me estás diciendo que no ganó ni un solo premio? Los Billboard Music Awards son un tonto premio de asistencia No merecen a Jimin ¿Qué opinas tú sobre estas nominaciones y con todo lo que ha ido sucediendo? Déjame tu comentario en la parte inferior del video Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!